Este que amanece el día Otra vez viene María descalza buscando que desayunar La noche estuvo muy fría, ya duerme en la calle pues no tiene hogar Pobrecita de María, ojalá tuviera una vida normal Anda bajando sin rumbo, se sienta en las calles solita a llorar Yo le preguntaba un día si tenía familia, si tenía un hogar Y la pobre de María con llanto en los ojos no pudo ni hablar Pobre María, ¿qué le pasaría? Pobre María, que me diga un día Pobre María, yo le ayudaría No se merece sufrir todos los días Otra vez viene María descalza buscando que desayunar La noche estuvo muy fría, ya duerme en la calle pues no tiene hogar Pobrecita de María, ojalá tuviera una vida normal Anda bajando sin rumbo, se sienta en las calles solita a llorar Yo le preguntaba un día si tenía familia, si tenía un hogar Y la pobre de María con llanto en los ojos no pudo ni hablar Pobre María, ¿qué le pasaría? Pobre María, que me diga un día Pobre María, yo le ayudaría No se merece sufrir todos los días Pobre María, ¿qué le pasaría? Pobre María, pobre María, que me diga un día Pobre María, yo le ayudaría No se merece sufrir todos los días No se merece sufrir todos los días No se merece sufrir todos los días